Presentada demanda penal internacional contra el presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional. Para el año 2022 se revela la carta que acompaña una demanda penal de presentación contra el presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional. La solicitud radicada ante el Tribunal de Apelación de París y el Tribunal Judicial de París busca la apertura de una investigación para determinar el operador judicial encargado de tramitar la denuncia penal internacional presentada el 24 de febrero y registrada en la Fiscalía 22055-000569. La carta fechada el 9 de mayo de 2022 establece tres puntos clave. La investigación del operador judicial, la presentación de una copia traducida al francés de la EPI y la solicitud de una entrevista con el operador judicial para instar respetuosamente la admisión de la denuncia. La demanda penal acusa al presidente Gustavo Petro de crímenes atroces incluyendo genocidio, crímenes de lesa humanidad, así como otras graves violaciones a los derechos humanos. La presentación de esta demanda ante estancias internacionales marca un paso importante en este proceso legal.